Me he pedido al balaster por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí En tu cuerpo es mi cara, soy yo, mis torneos Jamás quiero salir Con el lado de soy feliz En tu cuerpo es mi cara, soy yo, mis torneos En tu cuerpo es mi cara, soy yo, mis torneos En tu cuerpo es mi cara, soy yo, mis torneos Right inside you break me and it's so warm Yeah, yeah, yeah Loves and I wanna call Leaves and I'm trapped inside my own heart Quiero ser culo en querido pero tengo miedo Me he pedido al balaster por tu amor Me he pedido al balaster por tu amor En tu cuerpo es mi cara, soy yo, mis torneos No me he pedido al balaster por tu amor En tu cuerpo es mi cara, soy yo, mis torneos Me he pedido al balaster por tu amor No, 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 no. 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 No, no, no.